Me adelanté por nacer Porque yo iba a nacer Mi mamá después de enero Pero en realidad me adelanté Y nací el 1 de enero Te adelantaste Y querías puro salir al mundo Sí Pero igual mi mamá Me contó algo chistoso Que cuando mi mamá Me quería escuchar Antes de subirnos al auto Para llevarme al hospital Él escuchó la gustita Y como que le pate esa mejilla He quedado una patada He quedado una patada Porque ya quería salir Ya quería salir, estaba desesperada Ah, en la Emilia nació el Seida Sí Sí, Emilia Cerca de Pascua de Resurrección Ya niños, niñas Vamos a continuar con la clase de ayer Levante la mano sinceramente Con la verdad, la verdad, la verdad, la verdad ¿Quién vio el video de la clase de ayer? Profe La Emilia también Profesora La Antonella Viles también Era una clase súper cortita Expresa, expresa, expresa ¿Cierto? Profesora Niños, cuando me quieran hablar A ver, esperemos un momentito Que hay varios niños que quieren hablar a la vez Recuerden Cuando quieran hablar Tienen que hacer algo Para yo poder escucharlos bien A cada uno Que tienen que hacer Lo que acaba de hacer Maite Levantar la manito virtual Porque si no lo escucho a todos a la vez Y no voy a entender nada de lo que me quieren decir Ya Ahora sí, Maite Diga Que yo lo Ayer como se me olvidó Ver los dos videos de hoy día De ayer Los vi hoy día en la mañana Ah, lo que hice hoy día mismo Ya Y era cortito este video, ¿cierto? Los dos Sí, los dos Ya Y el de ciencia natural Era un poquito más cortito Porque quería Unos de cinco minutos Cinco minutos Nada más No les iba a ocupar Ni nada más de tiempo No les iba a ocupar Nada, nada, nada más de tiempo Porque son cápsulas de aprendizaje Que duran súper poquito Y Además Les va a servir Para poder continuar Para hacer una continuidad De esa clase Ahora sí, Tomás Dime Yo vi la clase de ayer Súper bien, pues Súper, súper bien Eso debían hacer todos Y todas Y lo hicieron súper, súper poquito Ya Y ayer estuve con la Isidora León Así que la Isidora León No tenía que ver ninguna clase Porque es lo mismo que vimos ayer ¿Qué son los anélidos? ¿Se acuerdan acerca de los anélidos? No sé Yo nunca he visto Anélidos Pero a lo mejor Te estás confundiendo Porque los anélidos Es lo mismo que los Gusanos Que los gusanos Como decía el Martín Retamales Muy bien, Martín Es lo mismo que los gusanos, Maite ¿Has visto gusanos alguna vez? Mantené la vilez Sí Cuando me metí Antes Ah, ya Muy bien Chiquititos Chiquititos Sí, son bien chiquititos Son pequeñísimos Sofí Tiene la manito arriba Que no La clase de ayer Ya, vamos a hacer un recordatorio Entonces de la clase de ayer Niños, niñas No escriban la fecha Y no escriban el objetivo Ya No se preocupen No es necesario que lo escriban Vamos a hacer un recordatorio De todo lo que hemos visto Hasta hoy Acerca de los animales Invertebrados Que recordemos Que no tienen Esqueleto interno Con columna vertebral ¿Ya? Entre ellos Podemos ver Los artrópodos A ver Antonella Viles Nómbrame un artrópodo Que tú conoces Un artrópodo Mira, aparecen ahí mismo En la imagen El dibujito Los artrópodos Recuerda que se clasifican En diferentes Un caracol Ya, pero fíjate bien acá Son los primeros Los primeros Anto Los Insectos Los insectos Los insectos Los arácnidos Los miriápodos Y los crustáceos Todos esos Todo ese grupito Forma parte de los artrópodos También tenemos Los moluscos ¿Qué me puede nombrar Los moluscos? ¿Cuáles son los moluscos? Los moluscos Son los que son Granditos de cuerpo Como el cangrejo ¿Cómo ya? El pulpo El caracol de mar Los morales Profe, yo sé Emilia Como los cien pies Los caracoles Los calamares Los pulpos ¿Verdad? Todo ese tipo de animalitos Invertebrados Vimos en los moluscos Y también La semana pasada Terminamos En los equinodermos ¿Cuáles serán los equinodermos? Con la manito arriba Manito virtual arriba Equinodermos Manito virtual arriba Ya Voy a ir Voy a ir con todos Emilia Los que viven Los que son Los que no poseen cerebro Los que no poseen cerebro Los que no poseen corazón Y tienen la piel áspera Esos son los equinodermos Y ya Viven en el mar Isidora Riveros Me tienes que contestar la pregunta Los equinodermos Quería decir lo mismo que la Emilia Lo mismo que la Emilia Ya Martín ¿Qué me quería decir el Martín? Los equinodermos ¿Son de mar? Sí ¿Ya son de mar? ¿Maite? También El pepino Son un poquito Duritos Ya Bien Tienen su piel dura Más bien áspera Diría yo Como el pepino Que decía Martín Bien Antonella Avilés Son ovíparos Así es Muy bien Y Sofi ¿Me quiere decir algo Sofi Respecto a los A los equinodermos? Dígame Sofi Ahí llegó Sofi Yo Sofi Respecto a los equinodermos ¿Nos querías decir algo? Que se camuflan Cuando sienten que Que tienen un Depredador Que tienen un depredador Algunas tienen pinchos Y algunos que tienen pinchos Y así se pueden defender Así es ¿Cuáles son los que tenían esos pinchos Que se podían defender? Los El erizo El erizo El erizo El erizo El erizo de mar ¿Se acuerdan que vimos en el video Que tenían esos pinchitos Y se podían defender De su depredador De su depredador De los que querían comer Y también las estrellas La estrella de mar También tenemos la Ofiura Y el dólar de mar Que también lo vimos En la clase anterior Y por último Que ayer comenzamos A estudiar Los anélidos Los anélidos Son los Más bien conocidos Como gusanos Los gusanitos Eso entonces son los Anélidos Que vimos ayer ¿Qué características Tienen los anélidos? Los que vieron la clase ¿Se acuerdan? Están hechos de anillos Bien Isidora Están separados Están separados Por anillitos Muy muy bien Sí Muy bien Tienen una respiración cutánea ¿Qué quiere decir Que la respiración Sea cutánea? Que respiran A través del cuerpo Respiran por la piel A través del cuerpecito De su piel Muy muy bien Son alargados También Acuérdense Como todo Recuerden los gusanitos Son alargados ¿Cierto? Ah Muy bien Muy bien Terrestres Aunque también Pueden ser Acuáticos Claro Pueden ser terrestres O pueden ser acuáticos Voy a leer Esta definición Para aquellos Que no estuvieron Que no vieron En la clase de ayer Y después voy a revisar Que estén escritas Lo que tenían que tener Registrado en el cuaderno ¿Ya? Los anélidos O gusanos Son seres Invertebrados Que pueden ser Acuáticos O también pueden ser Terrestres Aunque la mayoría Son terrestres Existen especies Que viven en tierra Firme Como la lombriz De tierra ¿Alguna vez han tomado Alguna lombriz De tierra? Yo no Brofe Yo no Yo lo sé Yo lo que hacía De chicas Era pisarlas ¿Pisarlas? ¿Y se morían? Y Emilia ¿Qué matadosa? Yo fui a la lombriz De tierra Tía Le quiero decir algo Ya Dígame Sofi Pero espérame un poquitito Espérame Hay muchos hablando a la vez Ahora sí Sofi Que me dio Que me da cosita Verlos Me da cosita Verlos Me dio más cosita Ver ese verde Porque se está como Metiendo en la piel ¿Es una sanguijuela? ¿Así se llama? Cosita Esa toman sangre Esa toman sangre Ay no Ah Muy bien Alondra Pero qué buena definición Acaba de dar Sí Tienen toda la razón Voy a tomar la palabra De los niños Que tienen la mano arriba Antonella Avilés ¿Qué me quieres decirla antes? Ah Que se me quedó arriba Ah ya La manda La manda también se le quedó arriba Uy Tienen toda la Ahí te la bajé Gracias ¿Me quieres decir algo Maite? Sí Que yo ya tengo Escritas las preguntas De hoy día De la mañana De cuando empecé a ver Ah ya Pero era una definición No eran preguntas ¿Ya? O sea Tengo las Las preguntas No más Ah ya Tomás Dime Tomás La sanguijuela Te lleva un poco de veneno ¿Un poco de veneno? Sí Vamos a hablar después de la sanguijuela Porque se alimenta Y toma sangre Así es Emilia Levantando la mano Recuerden Emilia Que la sanguijuela Toma sangre del cuerpo Por eso es que se está metiendo Como en la piel Porque está sacando sangre De la persona Muy bien Muy bien Gino La sanguijuela Lo dice la palabra A ver Sanguijuela Es como sangre Ah Verdad Gino Tienes toda la razón Gino Muy muy bien Igual que los anélidos La palabra Tiene un significado Muy especial Anélidos Isidora Riveros Profe Dígame El cien pies Un anélido Porque Porque lo bien Antes de pasar Esta Esta Porque este nuevo Ya Y Lo bien Un video De las Clases anteriores No te confundas Isidora Porque el cien pies Tienen Son Miriápodos Corresponden A los Miriápodos Los que tienen Muchas patitas ¿Te acuerdas? Cuando hablamos De los miriápodos Eran aquellos Que tenían Muchas miles Cientos de patitas No Los gusanos Los anélidos No tienen patitas Esa es la gran diferencia ¿Ya? ¿Por qué puse Un cien pies O me estoy De bocato Abajo? No No puse Cien pies No es un cien pies Es un gusanito De mar Ah Anélido de mar Antonella Avilés Tiene la mano Me gustan ¿No te gustan? Me gustan Ah Te gustan Ya Vamos a conocer Un poquito más De ellos Voy con las últimas Tres Amanda Hace tiempo Donde mi papá A los cuatro años En la casa De un primo Con unos tíos Estaba acabando Para encontrar Un gusano Pero Yo me confundí De una lombriz Con un gusano Era una lombriz Era una lombriz Con mi palita Pero Yo buscaba Un gusano Para Es que A mí Antes Me daban curiosidad Conocer a los gusanos Pero cuando Ya empecé a crecer Me di cuenta Que los gusanos A veces Entraban a tu piel Y te enfermo Y ahí Cuando te entran Tenías que ir Al tiro Al hospital Así es Y recuerden Que los gusanos Corresponden A los antrópodos También Las Las O sea Los Ay Me confundí La lombriz Ahí sí Ya Avancemos Y después Vamos con los otros niños Que tienen la manito arriba Ya Y aquí tenemos Una serie de imágenes Que corresponden A los anélidos O a los gusanos Y tenemos acá A la sanguijuela Ya Las sanguijuelas Son parásitos De los mamíferos ¿Qué quiere decir Que son parásitos De los mamíferos? Que como ustedes Me decían Las sanguijuelas Se alimentan De la sangre De los mamíferos Ya Quiero revisar Quiero revisar Niños y niñas Lo que escribieron El registro De la información De la clase De ayer Los que la hicieron Obviamente A ver ¿Quiénes son? Ahí tengo El de la Emilia Bien Emilia Con el título Bien ordenadito Súper bien ¿Qué más? A ver Maite Bien Maite ¿Quién más? La Antonella Avilés Súper bien El Gino A ver Gino Un poco más arriba No veo bien Gino Gino ¿Pero me estás mostrando Lo de los anélidos? ¿O no? ¿Ves bien lo que tienes En tu cuaderno? Que no veo bien yo Ya Martín Bien Martín Retamales Con el dibujito Ahí Yo tenía que mostrar Tía El de ayer Mi amor El de los anélidos ¿Viste la clase De ayer? El de los gusanos Sí El de los gusanitos Qué asquito Qué asquito Gusanitos Qué asquito Mira mamá Esa es una rima ¿Quién más? ¿Quién más? Pobres gusanos Que le dan asco A los niños Ya mientras Gino Está buscando Su tarea de ayer Vamos con Tomás Tomás Dígame Una cosa Curiosa A ver Que si te pegas Una estrella De mano En la mano Ellas pueden tomar Un poco de sangre Puedes tomar Y te dejan Marcado Sí hay que tener Mucho cuidado Con tomar ese tipo Y también te dejan Cien Profe Un animalito Hay que tener Mucho, mucho cuidado Una vez Vi a alguien Con una estrella Pegada Acá Y se pegó Ahí Sí Guau Ya No nos confundamos Quiero que ahora Observen un video Acerca de los anélidos Para poder Informarnos Un poquitito más Y después al final Comentarlos Ya Pongan mucha atención Acomódense Saquen las palomitas De maíz Para que vean El siguiente video Hola amigos Bienvenidos A un nuevo video De Happy Learning TV Hoy Vamos a conocer A un grupo De animales Invertebrados Que a mucha gente Les da un poco De asco Pero que son Importantísimos Para la naturaleza Y además Son súper curiosos Hoy Vamos a conocer A los anélidos También llamados Gusanos Los anélidos Son animales Invertebrados Que tienen el cuerpo Alargado Blando Blando Y sin patas Pero ¿Sabéis por qué se llaman Anélidos? Mirad estas imágenes La palabra Anélida En latín Significa anillos Y si nos fijamos bien Estos invertebrados Tienen el cuerpo Segmentado En anillos Por eso Se llaman anélidos ¿Está claro, no? Los anélidos Pueden vivir Tanto en agua dulce Como estas sanguijuelas Chupadoras de sangre Como en el mar Y también en la tierra Eso sí Siempre en zonas Muy húmedas Su tamaño Varía mucho Ya que Mientras algunos Son pequeñísimos Que Tanto en agua dulce Como estas sanguijuelas Chupadoras de sangre Como en el mar Y también en la tierra Eso sí Siempre en zonas Muy húmedas Su tamaño Varía mucho Ya que Mientras algunos Son pequeñísimos Que apenas miden Un milímetro Otros Pueden llegar a medir Hasta tres metros Son Tres mil veces Más grandes ¡Qué pasada! ¡Qué genial! La verdad Es que Todo lo que vamos aprendiendo De los anélidos Es Curiosísimo ¿No os parece? ¿Quieres saber más Sobre este tema Y sacar unas noticias? Ya había terminado El video Y lo que nos pudo explicar Acerca de los anélidos Son lo que le había comentado Cuando Gino Nos habló De la palabra Sanguijuela Yo les dije Que los anélidos También tienen Un nombre particular Por algo Se llaman anélidos Por la segmentación De anillos Que ellos tienen Por la división Que tienen De anillitos Como lo pudieron Observar ahí En el video Hay unos pequeñísimos 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 Tan pequeños Que al ojo humano De repente Se nos hace imposible O se nos hace menos posible Poder verlo Y hay unos Muy 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 Grandes Pero que No son la mayoría Son muy Muy escasos Y ojalá Nunca Encontrarme Con un anélido Tan grande Como el que estaba En el video Porque me da Un poquito De Sí Me dio ¿Cómo se alimentarán Los anélidos? Entre ellos Su alimentación Es súper variada Y en función De los hábitos Y costumbres Del animal Ya Y también De donde ellos habitan Los parásitos Como las sanguijuelas Se alimentan De la sangre De sus huéspedes Existe un grupo De anélidos Que es acuático Y su alimentación La alimentación principal Es el plactón Plactón Disculpen Otros Como los terrestres Se alimentan De los nutrientes Que absorben Tras ingerir la tierra Ya Los terrestres De la tierra De los nutrientes Que ingieren A través de la tierra Los que viven En el agua Los que son acuáticos Se alimentan De las algas Y los que son Las sanguijuelas Se alimentan De sangre De la sangre De De otros Mamíferos De los animales Quiero que ahora Con todo lo que Hemos aprendido Hoy Nos vayamos A un juego Porque voy a Evaluar Respecto A los anélidos Lo voy a evaluar Con el juego Así que les voy a enviar El enlace Y ustedes Y ustedes lo tienen Que hacer ahí Desde sus casitas ¿Ya? Tía ¿Podemos Pedir ayuda Si la necesitamos? Sí Pueden Pero no creo Que la necesiten A lo mejor Para leer Un poquitito Pero Obviamente Que pueden pedirla Profe Yo ya se los envié Tienen que ingresar Ingresar Al enlace Del juego Que se los envía El chat ¿Es con tiempo? Sí es con tiempo Pero no te preocupes No te preocupes ¿Ya? Es que lo puedo Con tiempo Como que No me gusta No Pero no se te va a acabar No se te va a acabar No te preocupes Si te demoras Lo que más importa Es que lo respondas Todo como corresponde ¿Ya? Ya Así que ingresen Todo Hoy veo Súper poquitos Con la camarita Encendida Ah, porque Si fueron a jugar Me imagino ¿Profe? Dime Isidora Yo voy a ver Niños Entre medio Del juego Hay una parte Que se llama Bonus Que ahí ustedes Tienen que elegir Una tarjetita Por si acaso Para que no se asusten Si lo encuentran Que ahí tienen Mediante la tarjeta Que eligen Van ganando Más puntaje Voy a ingresar Al juego Para saber Quien ya ha terminado A mí me pidió El nombre De nuevo ¿Te pidió el nombre? Sí A lo mejor Entraste desde Otro dispositivo Ya ¿Te piste? Dime ¿Te piste a decir algo Emilia? ¿Qué me voy a meter? Como se me dio La manito arriba Alguien ya está jugando Ya por ahí veo Algunos jugando Recuerde que yo Reviso esto Ya ¿Me puedo mandar el enlace? Está en el chat Pues mi amor Te lo mando otra vez Ahí está Ya Ahí Si pude Profe Ya voy a ver Todavía no hay ningún resultado No sé El juego Ya no mando Es como el de la tía De De inglés Se parecen Porque también ocupa World War Por eso se parecen Sí Y Y también Yo ya sabía Yo ya sabía Si hubiera Si esto hubiese sido Yo ya sabía Si usted no hubiese dicho De la De De lo que dijo Ya De las cartas Yo ya hubiese sabido Ya Sin que yo te dijera Sí Ya terminé Sofía No Ya 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 Sofía Voy a revisar Los Anélidos Bien Sofía Martín Retamales También Muy bien ¿Qué más? Ya Voy a Preguntar Emilia Te quedo la manito arriba Mi amor Profe Terminé Perdiendo Terminaste Alondra Sí Perdiendo Ya Tomás Tiene la manito arriba Tomás Entonces tengo Martín Sofía Alondra Tomás Y Maite Dígame Ya me gané 6 2 0 Puntos Pero si no fuera por el bonus que me dieron elegir Que está incorrecta que me ponía menos 100 Te descontó el bonus Bueno pero me salió la puntuación 6 2 0 Listo 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 profe Ah ya Sube Mira lo que le quiero mostrar Me salió el bonus ahora Profe No es cierto que vimos la clase No es cierto que vimos la clase Ya terminé Ya Ya voy a ir viendo Alondra ¿Qué me querías mostrar? No es cierto que vimos una clase de lenguaje Sí ¿Me queríamos mostrar una cosa? Ajá Ah lo hiciste Bien Súper bien Guárdelo Guárdelo para la próxima semana Me saqué 259 459 459 459 459 Ya fíjense en cuántas correctas tuvieron Tía por cierto yo hice todas correctas pero la puntuación si no fuera por alguno un 6 Un 6 2 0 Ya Aquí tengo entonces Martín Retamales, Sofía Alondra, Tomás, Maite Gino, Isidora Leona, Amanda Muñoz y Augusta, me imagino que la mutilación Atrás, 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 Sofía Dígame Me gané 200 puntos más porque cuando me salió eso, el bonus, puse el dedo y empecé a seguirlo Ah, mira Así es más fácil conseguirlo Sí, más fácil, y así consigues un puntaje más alto Ya niños, vamos a revisar ahora, me van a ayudar ustedes, ¿ya? Dígame Dos cosas les quiero decir Ya terminé la tarea Ya El juego, pero me equivoqué en una, la primera, ¿cuántas patas tenía? Ah, pues acuérdate que dijimos que no tenían Sí Ya, aquí ayúdenme entonces Y aquí está la tarea Ninguna Ahí está la tarea, bien Gino, ahí la veo Ninguna Ninguna ¿Cuántas patas tienen? Ah, veo Ya, prepárense para la siguiente Dice Se llaman anélidos porque tienen el cuerpo lleno de manchas, anillos o espinas Anillos 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 Los anélidos viven en el agua y la tierra, el aire y el agua o solo en la tierra En el agua y la tierra Agua y la tierra Los anélidos viven en el agua y también en la tierra Muy bien Toma Esta es una información Bueno, viene el bonus Ya voy a seguir el 200, voy a seguir el 200 Profe Ya, no, no lo haga, va a perder igual ¿Dónde está? Ahí No, al lado ¿Segura? Abajo Ese que muerto Abajo a la izquierda Yo creo que acá Abajo a la izquierda Ya, ahí estaba Menos mal que no les hice caso Me querían hacer perder No, la queríamos ayudar Ah, lindo Los anélidos pertenecen a los invertebrados, vertebrados, mamíferos o anfibios Invertebrados 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 Se me acaba el tiempo Invertebrados Invertebrados Muy bien La palabra anélida ¿Qué significa en latín? Aros, anillos, anillos o brazos Anillos Anillos Bien Y falta la última Esta respuesta De igual forma Puede variarla de esta pregunta Yo les voy a explicar por qué Los gusanos ¿A través de qué respiran? Piel Piel Ya, de la piel Pero aquellos que son terrestres Los que son del agüita Los que vienen en el agua ¿Por dónde respiran? Por la piel Piel Por branquias Por branquias Muy bien Pero los terrestres que son Corresponden a la mayoría Respiran a través de la piel Bien Muy bien niños Ganamos entonces Lo hemos hecho Desde la próxima clase Como ya hemos terminado Con Los animales Invertebrados Que corresponden a los Arrópodos Los 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 Vamos a realizar Actividades con ellos Y además Vamos a recordar Los Invertebrados Para poder ir comparando Entre los Invertebrados También Con los Invertebrados ¿Ya? Profe Mire cuánto Alondra bien Ya Sofi Dime Para cuando terminemos De ver Los Invertebrados ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver El ciclo de vida De los Animales El ciclo De vida Creo que ya sé ¿Cuál es? ¿Cuál es? Que primero Se reproducen Van creciendo Nacen Van creciendo Son niños Después son Muchachos Preadolescentes Después son adolescentes Y después son adultos Y después envejecen Y se mueren Así es Sofi Eso pasa con los humanos Pero vamos a ver El de los animalitos El de los humanos El de los anfibios Que cada ciclo De vida De los animales No son iguales No todos son iguales Son diferentes Dime Maite Tiene la manito arriba Maite ¿Me quiere decir algo? Tomás También tiene la mano arriba Tomás ¿Me quieres decir algo? Ahí te lo ves Ya niños Niños Nos vemos más ratito Recuerden que hoy Tenemos música Profe Una cosa más Los que están listos Se pueden ir Me quedo con los que tienen dudas ¿Digan cuánto rato? A las 5 A las 5 A las 5 A las 6 Gracias.